La fila en el Duicentro de Santa Tecla ya era más de una cuadra y media antes de las 7.30 de la mañana. Decenas de salvadoreños esperaban para renovar u obtener sus documentos únicos de identidad, la mayoría para poder votar en las elecciones de mañana. María Irlinda Obando, una salvadoreña residente en el exterior, era la primera en la fila. Asegura que vino de San Salvador y que estaba esperando desde las 3 de la mañana. Ella salió con su documento a eso de las 8.30 de la mañana. Algunas personas como Karen Herrera regresaron hoy por su DUI pero habían hecho la fila ayer. Otros, como Rodrigo Flores, un joven que cumplió 18 años ayer, fueron más afortunados. Flores vino a las 7.45 y salió cerca de las 8.30. La queja más frecuente en el Duicentro de Santa Tecla es que los empleados incumplieron ayer los horarios, puesto que cerraron a las 3.20 de la tarde cuando el horario de salida es a las 4. El día de ayer yo vine como a la una, hice la cola hasta las 3 de la tarde. La señorita que estaba atendiendo dijo que ya no a esa hora. Es algo incómodo porque uno cumple, ¿verdad? Haciendo la fila. Y lo que ella dijo que ahora a las 5 de la mañana viniéramos para poder pasar y que no iba a dar ningún número a la gente que habíamos estado esperando ayer.